¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora, ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Ya le habíamos comentado con anterioridad la llegada de un nuevo frente frío hacia el noreste del país, el cual al interactuar con ese frente que se mantuvo semiestacionario en días anteriores y humedad proveniente del Golfo de México, estuvo generando numerosas áreas de niebla o de neblina, además condiciones de nubosidad durante la mañana con algunas precipitaciones de manera ligera, de manera ocasional en ciertos puntos de Coahuila, sobre todo hacia Nuevo León y hacia Tamaulipas. Las condiciones que han ido desapareciendo durante las últimas horas, se observa un cielo medio nublado, incluso parcialmente soleado, ahora ese frente frío avanza a través del Golfo de México y ha estado generando viento fuerte y arrechado proveniente del norte, lluvias, además un descenso en los valores hacia el oriente y hacia el sureste del territorio nacional, mientras que podemos observar el resto del país con condiciones de escasa nubosidad en el noroeste, norte, en el occidente, centro y sur del país. Podemos observar cómo las precipitaciones se concentran solamente en algunos puntos del sureste y sobre todo en el oriente del territorio nacional. Pasamos ahora al pronóstico para la Ciudad de México y es que algo de viento proveniente del norte también ha estado soplando durante esta jornada y el día de mañana va a estar dominando un cielo medio nublado, parcialmente soleado. El viento proveniente del norte va a continuar soplando durante esta próxima mitad de semana. Siete la mínima, ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 22 o 23 grados centígrados. Medio nublado para el jueves, 5 con 20 los valores. Soleado el viernes, 5 con 23, escasa nubosidad por ahí del sábado. Nueve la mínima y 25 alcanzando en el transcurso de la jornada. Pasamos ahora al pronóstico para la Sultana del Norte y es que las bajas temperaturas se van a mantener al menos durante las primeras horas del día. Hay que tomarlo en cuenta, abrigarse bien, sobre todo los niños, los adultos mayores. Los valores mínimos los estimamos cerca de los 4 o 5 grados para este miércoles. La máxima de los 14, cielo soleado, cambiando a medio nublado. Y es ya durante la noche cuando esperamos que la nubosidad vaya en incremento. De hecho, para el jueves está latente la probabilidad de lluvia. Aunque está de manera ligera, de manera ocasional. Siete la mínima, diez alcanzando durante la tarde. Ya para viernes y sábado la nubosidad desaparece. Las temperaturas se van a mantener frías durante la mañana, pero al menos por las tardes tienden a recuperarse para estar alcanzando incluso hasta los 22 o 23 grados. Ocho con 26 en la Perla Tapatía. Cielo medio nublado, parcialmente soleado. Igual para jueves, viernes y sábado. Mínimas a los 9, 10 grados y máximas a los 26 o 27 grados centígrados. Pasamos ahora al pronóstico para el centro del país, donde esperamos que continúe dominando un cielo nublado variable en lugares como Querétaro y Tlaxcala. Temperatura cerca de los 9, 10 grados para el día de mañana. Esto durante la mañana, ya por la tarde hasta los 18 o 20. 11 con 16 en el área de Oaxaca. Nublado variable, la probabilidad de lluvia de manera ligera y de manera ocasional. Continúa latente ya que van a continuar ingresando flujos de humedad provenientes desde el Golfo de México. Medio nublado, parcialmente soleado para el área de Cuernavaca. 12 con 23 los valores. 9 con 24 para el área de Morelia. Soleado en Manzanillo, Ixtapa, Acapulco y Huatulco. Con temperaturas mucho más cálidas para las playas mínimas a los 23, 24 y máximas hasta los 33 o 34 grados centígrados. 9 con 27 en el área de León. Cielo completamente soleado, al menos para el día de mañana. Igual para este próximo jueves. Es hasta el viernes cuando esperamos un ligero incremento en la nubosidad que debe de estar generando un cielo medio nublado o parcialmente soleado. El día de mañana en el área de Puebla, 6 con 23 las temperaturas. Soleado cambiando a medio nublado. Viento proveniente del norte debe de estar soplando. Igual para jueves y viernes, temperaturas muy estables. Mientras que en el área de Toluca, las temperaturas muy frías durante las mañanas y durante las noches. Hay que tomarlo en cuenta valores cerca de los 2 o de los 3 grados centígrados. Por la tarde vamos a estar alcanzando 20 o 21. Cielo con escasa nubosidad. Igual para este próximo jueves. Medio nublado para el viernes, 3 la mínima. 21 alcanzando en el transcurso de la tarde. 8 con 20 en el área de Pachuca, medio nublado. Pero el día de mañana en el área de Pachuca está latente la probabilidad de lluvia. Aunque esta va a reportarse de manera ligera, de manera ocasional. Por supuesto hay que destacar también el viento proveniente del norte que debe de estar soplando. Medio nublado para el jueves. Soleado ya para el viernes. Y las temperaturas muy estables. El ambiente frío durante la mañana y por las tardes alcanzando hasta los 18 o 19 grados centígrados. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde. Quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.